Así vive el hombre más rico del mundo. Sincronización Andrea Oroz Así es la vida del príncipe Andan bin Mohammed al-Mathoum, hijo de Mohammed bin Rashid. Actual jeque de Dubai, quien no para de sorprender al mundo con sus increíbles, y para nada aburridas, aventuras es el príncipe Andan bin Mohammed al-Mathoum. Andan es mejor conocido bajo el seudónimo de Fasha. El cual significa velocidad y éxito, dos adjetivos que describen muy bien su estilo de vida, ya que es una persona activa, que se mantiene ocupada en múltiples actividades. Le apasiona tomar fotografías de impresionantes paisajes y acontecimientos. Es amante de los deportes, de hecho, es presidente del Consejo Superior de Deportes de Dubai, donde forma parte del equipo de Spartan Race y practica buceo. Al príncipe le encanta realizar todo tipo de ejercicios, desde los más fáciles hasta los ejercicios más complicados. Tiene un lugar favorito en donde están personas con diferentes discapacidades, el príncipe los visita todos los días, haciéndole como si fuera un pasatiempo en la cual la pasa muy feliz. Ni mal es prueba de ello, tiene como mascota a un león la cual pasa mayor tiempo con él.